Muy buenas gente de Uff, aquí Eko Surikata y os traigo un nuevo tutorial de Redstone Un troleito con los cofres, como el último que subí, lo que pasa que esta vez va a explotar únicamente el cofre Si cogemos el ítem y si simplemente lo abrimos, como podéis observar, pues no explota nada Así que creo que está bastante chulo y es una variedad pues del que subí la otra vez Y nada, bueno ya sabéis que ya he terminado los exámenes, así que disculpad la ausencia Y nada, vamos a hacer esto, vale Simplemente si te metes aquí coges cualquier ítem, de acuerdo, podéis meter lo que queráis Yo he puesto los stacks completos, esperamos que da igual Si lo sacamos, como veis, no te da tiempo ni a mirar que has cogido Así que nada, vamos a ver que necesitamos para hacerlo Si me metáis un poco la voz extraña es que justo, sabéis, estoy de vacaciones y he pillado la alergia Y tengo un trancazo flipante Vale, bueno, pues cogemos el material que queráis para construcción y pondremos el cofre, obviamente Bueno, necesitáis dos cofres, el dispensador, tres de piedra rojiza, una torcha de redstone La vagoneta con la dinamita, un raíl, toda la dinamita que queráis utilizar, obviamente Y el comparador de piedra rojiza, entonces lo que hacemos es poner aquí el comparador, de acuerdo Para que el comparador se active Voy a quitarme un momento esto por aquí, a ver Y... Necesitamos coger, pues, los ítems que queréis Por ejemplo, vamos a meter estos Normalmente los mismos que tenían de otro lado, vale Y si vosotros introducís los ítems dentro del cofre, pues ya se va a activar, vale Hace falta que haya un bloque Porque si no, como veis, pues se os va a desconectar el comparador Y no va a funcionar esto Y el mecanismo es bastante simple, vale Necesitamos el redstone y una antorcha Lo que vamos a hacer es cavar aquí dos Y poner dos gotitas Ahí, perfecto Y ahora bajamos esto aquí dos Y pondremos una antorcha, de acuerdo Y por último, muy importante, para que funcione Tapáis, cortáis ahí la corriente, de acuerdo Poniendo el bloque, lo que vosotros queráis Y nada, ahora simplemente hay que hacer por aquí un túnel justo debajo Para colocar lo que sería la dinamita, de acuerdo Así que vamos a romper esto Y con que quitéis toda esta tierra Vale, con esto ya es suficiente, de acuerdo Para poner la dinamita Ya va a explotar bastante, como habéis podido comprobar Esta parte de aquí debajo del cofre No podéis tocarla, de acuerdo Porque si no, la va a activar la dinamita antes de tiempo Así que es importante que ese bloque O sea, que de este bloque de aquí Para atrás no pongáis ninguno, de acuerdo Ahora necesitamos poner por aquí una gota más de redstone Y meteremos el dispensador Que obviamente nos soltará el mechero Para poder encender la dinamita De momento no metáis nada, vale Dentro del dispensador Para comprobar que funciona el mecanismo Y no liarla Cogemos los raíles, la dinamita La vagoneta Y este bloque mismamente, vale Y lo que hacemos es poner justo un bloque Enfrente del dispensador Ponemos el raíl Ponemos la vagoneta con la dinamita Rompemos para que se quede ahí Ya lo sabéis Y ya rellenamos por aquí con La dinamita, vale Perfecto Y ya ponéis pues toda la dinamita Que queráis, de acuerdo Pero siempre Del dispensador hacia la izquierda, de acuerdo Porque si no Pues la podéis liar Podéis poner dos más por aquí Y con poner esta dinamita Va a ser más que suficiente Así que nada Tapamos por aquí Y ahora como comprobar, de acuerdo Que funciona, vale Pues todavía no metéis el mechero Y lo único que tenéis que hacer Es veniros aquí Y si abro el cofre Veis aquí Justo el resto de aquí, de acuerdo Si cojo un ítem De aquí mismamente Veis que se apaga Y si lo meto Se enciende, de acuerdo Y de hecho Se escucha el click del dispensador Vale, pues perfecto Lo dejamos ahí dentro Y lo que hacemos ahora sí Es coger un mechero Que no tengo A ver Por aquí, vale Cogemos el mechero Lo metemos dentro del dispensador Y ya tapamos esto Bien Tapamos esto Perfecto Y nada Simplemente ponéis por aquí Una pared O lo que queráis Para que no se vean Lo de debajo del cofre Yo lo que hago Es, bueno De hecho Qué tontería Podéis poner aquí un bloque Y así A ver Vale, perfecto Eso no interfiere para nada De acuerdo Y así pues no se va a ver Que ahí hay un hueco Y como veis Es un cofre normal Por lo tanto Pues nadie sospecha No ser un cofre trampa Y nada Para ver que funciona Voy a quitar todo esto Vale Y ahora ya Si venís aquí Y cogéis cualquier cosa Con tal de que lo saquéis Va a explotar En dos segundos Creo que más o menos Es lo que tardaría Así que nada Eso es todo Bastante chulo Os dejaré por encima Bueno ya os lo habré dejado Supongo el link Para el anterior De acuerdo En el cual está Java Sin necesidad de sacar Ningún Ningún ítem De dentro Y nada Espero que os haya gustado Ya sabéis que en los comentarios Me podéis dejar cualquier cuestión Y que muchas gracias Para los nuevos que estáis Y nada Un like Que os agradece Suscribíos para más Si no lo estáis Y nos vemos en el próximo vídeo Chao chao